La noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Esta es la primera emisión de este jueves 9 de febrero 2023. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y mucho más agradecidos si comparten esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Pues el juicio contra Genaro García Luna, ya nos comentaba Axel, nos da un adelanto en la información. Podría terminar antes de lo previsto. Jesús Rojas, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros. Y ahorita abundaremos en el tema, un giro inesperado. Inesperada de esta serie, que lleva varios capítulos. Serie, novela, radionovela. Bueno, de todo ha tenido este caso. Juan Ordorica, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy jueves, casi viernes. Perdón, hoy jueves. No es viernes, viernes, mañana. Pero no caigan la tentación, los martes son casi viernes. Está bien, te vamos a hacer caso. Armando Ojeda, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, es un gusto saludos a todos esta mañana. Saludos a los chicos de la producción, a ustedes, y a toda la gente que nos escucha aquí, en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras, amigos. Sí, es que me sacó de aquí esto. Sí, se escuchó una voz por ahí, abriendo Google. Se abrió la Alexa aquí, no sé por qué. Saludos, Alexa, nos acompaña siempre. Siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Abre Alexa. Muy comprensiva ahí, siempre nos complace. Y a veces se mete de mitoteca. Está bien, tiene todo el derecho de meterse, total. Bueno, pues que podría terminar, antes están preparando ya el último testigo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la fiscalía parece, tiene lo suficiente. Tiene lo suficiente, ya presentó los testigos esenciales, los principales. Dice, la fiscalía, yo ya no tengo más que aportar. La defensa parece inconforme. El abogado defensor, o uno de los abogados defensores, porque hemos dicho son varios y depende, digamos, los delitos tiene ahí su barra de abogados. César de Castro dice que él, pues de alguna manera esperaba un juicio de veinticuatro días y apenas van como diez aproximadamente. O sea, lo voy a traducir. ¿Es todo lo que tienen contra nuestro cliente, dicen los abogados? Pues más bien, ellos, la fiscalía dice, con esto es suficiente. O sea, yo ya no necesito más para presentarle al jurado lo que tenemos en contra de nuestro abogado. ¿Hay algo de contundencia que se haya presentado? Ellos consideran que sí, digo, la fiscalía va por todo y ellos consideran que sí. El juez dice, bueno, si la fiscalía ya no tiene más que presentar, vamos a dar un periodo de... Si la parte defensora tiene algo que aportar, pues vamos a dar dos días. Eso puede ser entre lunes y martes. Por eso es que se está anunciando que el juicio del siglo o de la década o como se quiera llamar, esto puede terminar más pronto de lo que se esperaba. Eso es. Juan, ¿cómo ves? Sigo creyendo que es el parto de los botes. La Barbie parece ser que no se va a presentar y no va a aparecer nunca esa llamada Barbie. Parece ser que no, que nada más falta un testigo. Puede ser... Puede ser la Barbie. O Rey Zambada. No están diciendo que es Rey Zambada, que es la más probable que sea Rey Zambada. Pero bueno, si se aparece o no, porque está bien. Será la carta bajo la manga. Es que habían dicho también... No, es que ya no pueden haber... Tienen que decir quién es Falco. Sí, sí, pero digamos el... Sí, pueden ser o la Barbie o Rey Zambada, cualquiera de los dos. Lo que habían dicho es que iban a estar los dos. Ahora lo que dice la fiscalía es que solamente estará uno. ¿Cuál? Lo más probable hasta ahorita es Rey Zambada. A lo mejor aparece la Barbie. Pero pues habíamos quedado ahí esperando este gran evento y pues parece ser que nada más uno de los dos llegará. ¿Cuál será? Pues ya veremos. Hasta ahorita pues son puras pruebas testimoniales. Sin embargo, cosa curiosa. Ninguno de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos o de las agencias ha señalado directamente a García Luna de un acto de corrupción. Ninguno hasta ahorita. Han dicho nada más que se presentaron con él, que tuvieron reuniones, que en algunos casos daban información y no pueden atraparlo. Pero ninguno se atrevió a decir si vinculamos directamente a García Luna con criminales. Repito, los que han sido llamados a testificar. Pero del lado de los criminales, ahí sí, ahí sí todos los criminales han dicho cosa curiosa. Tampoco ninguno ha dicho que lo vio, que hizo relaciones o trató con ellos. Solo han dicho que sus jefes le dijeron, que por ahí se enteraron. Va a estar muy interesante la semana que viene y lo que esperábamos para dos meses, pues ya, ya está a punto de terminar. En esa buena comunicación que han tenido las autoridades de México y Estados Unidos en este caso, Armando, se suponía, o se supone, porque no ha terminado el juicio, no sabemos cómo va a terminar. Pues México aportaría pruebas, México aportaría más contundencia en las acusaciones a través de la Fiscalía de Estados Unidos para hundir en la cárcel a Genaro García Luna. Aquí el asunto es que el gobierno mexicano lo quiere en la cárcel y quiere que se proceda y se aplique la justicia, pero a cómo va el juicio, pues no se ve por dónde. Sí, pero también creo que el gobierno de Estados Unidos lo está acusando, lo ha investigado a García Luna. No solo se basa en los testimonios de los testigos, más que nada testigos protegidos que tienen allá, son testigos delincuentes ya detenidos. Pero todo lo que no se aporta en el juicio no sirve de nada. Por supuesto que no, Víctor. Aquí el asunto está tomando otro matiz. Yo veo que está el gobierno de México apuntando ya hacia lo que es la recuperación del recurso económico. Estados Unidos, México está demandando, en Florida presentó una demanda civil, de acuerdo a información que ha dado Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México, que hay una demanda civil en reclamo de 740 millones de dólares que al parecer a través de transacciones 740 al parecer se llevó a una especie de paraísos fiscales García Luna. Sí, y ahí está ese dinero reclamándolo el gobierno de México. Se puede desviar incluso este juicio y la atención mediática se va a centrar en esa pugna que ahora el gobierno de México está reclamando un dinero que García Luna se llevó y que es dinero surgido de malversaciones de fondos que pertenecen al gobierno de México. Eso es. Y ahí está ese conflicto, también está apuntándose a ese lado, el duro del dinero. Sí, pues mira, uno de los que subieron al estrado en esta semana fue Edgar Veitia, el exprocurador nayarita, y ahí Edgar Veitia también se fue duro, y ahí también hubo mención de personajes de la política, como el exgobernador Ney González, Roberto Sandoval, y hasta el presidente Felipe Calderón salió ahí mencionado por este... El exprocurador, ¿no? Sí, el exprocurador fiscal, sí. De Nayarit, y él era un hombre muy cercano a Roberto Sandoval, y de alguna manera pues ahí está, que también Roberto Sandoval está detenido, y pues ahí estuvo dando detalles de lo que él dice, vincula a García Luna también con estos actos de corrupción, con estos actos de vínculos con el crimen organizado y todo, pero bueno, de nuevo está en esta, pues en esta narrativa, y bueno, lo interesante, y es lo que recoge ahora los medios nacionales e internacionales, porque esta nota la estaba viendo en el país, es justo que por primera vez aparece Felipe Calderón mencionado en uno de estos testimoniales, ¿no? De estos testimoniales de uno de los que ahí acusa a García Luna. También hubo oportunidad ya de que la parte defensora cuestionara a aquel policía que dijo haber visto a Genaro García Luna en una carretera, ese que platicábamos la semana pasada, que él iba pasando de casualidad por una de esas carreteras de Morelos, y que los vio por ahí, ¿no? Ya lo cuestionó, entonces ya tuvo la oportunidad la defensa de hacerle preguntas precisas sobre esa ocasión, a este policía al cual le llamaron Genarito, ¿no? Por la, parecido con Genaro García Luna, y bueno, tuvo oportunidad de defenderlo a su cliente y ponerle ahí unas condiciones. Justo las preguntas eran las que hacían en la mesa, es, ¿y por qué la denuncia la pusiste con una diputada, no? Que justo ahorita está también en medio de una polémica, era diputada Laida Sanzores, hoy la gobernadora de Campeche, siempre envuelta en polémicas esta política, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste con la autoridad competente? ¿Por qué lo hiciste en medios de comunicación? En este caso la revista Proceso. Bien. ¿Y por qué no formalizaste vamos ante una autoridad? Eso es, Juan. A mí me pone triste que ante esta plétora de declaraciones de delincuentes confesos, el gobierno mexicano y mexicanos, ¿no? No estén en estos momentos presentando denuncias ante la Fiscalía para, a más allá de todos los tratos que hicieron con la Fiscalía de Estados Unidos, ejemplo, el diablo confesó haber torturado a cinco o seis personas, este exfiscal Veitia, cinco o seis personas y matado al menos a diez, ¿por qué el gobierno mexicano no está en estos momentos solicitando también juzgarlo en México? Allá él va a pagar su pena, seguramente pagará su pena lo que haya hecho en algunos tratos, pero los cinco, seis, diez asesinatos que hizo aquí en México no los vamos a juzgar. Eso me preocupa. Eso es lo que comentaba hace un momento y le comentaba Armando, ¿no? O sea, si tanto se ha hablado de esto, de que además el presidente López Obrador, pues yo creo que casi una vez por semana por lo menos. No, todos los días. Bueno, ya tiene. Quedé corto, ¿sí? Tiene todos los días ya. Tiene una sección especial que se llama. Sí, yo supongo que en esa buena comunicación, aunque el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, lo comentaba Axel hace un momento, declaró que él no ha tocado este tema con el gobierno federal, que no han mencionado ni siquiera el nombre de Genaro García Luna. Bueno, a ver, otra vez, yo quiero separar esto de García Luna. Al menos hay cinco testimonios de personas que han dicho matamos a gente en México. Han dado testimonio, ellos mismos se han declarado. Ex servidores públicos. No, 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 delincuentes. Ah, delincuentes. Delincuentes, narcotraficantes, pero también este señor Beitia. Son testigos protegidos. En Estados Unidos, allá hicieron los tratos. Allá van a terminar de pagar sus penas, pero aquí en México no las han pagado. El gobierno mexicano puede solicitar extradición porque son personas, confesas, que cometieron asesinatos en México. Una cosa es la fiscalía de Estados Unidos, otra cosa es la fiscalía de México. Me preocupa que el gobierno mexicano o la fiscalía mexicana o la autoridad competente en su defecto no esté viendo, por eso repito, lo del caso del señor Beitia así con la mala cintura y diciendo, se torturó a diez personas y maté a cinco y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. O sea, va a pagar su pena en diez años en Estados Unidos y los muertos de aquí. Buena pregunta. Armando. Pues está, según él, está pagando sus delitos. No por asesinato. Con las declaraciones que está haciendo en Estados Unidos. Bueno, está detenido ya y ese es el trato que tiene Edgar Beitia. El Diablo, que por cierto, él le acusó, él le acusó que estuvo presente en una reunión en donde Felipe Calderón le pidió, pues, este, proteger a Joaquín Guzmán Loera. No, eso no dijo. Dijo que su jefe, el gobernador de Nayarit, venía de una reunión. Él no estuvo presente en esa reunión. No, él es todavía peor. Él dijo que estuvo presente, que estaban García Luna. No. Bueno. Bueno, no vas a terminar, ¿qué dijo? Exactamente. Que le pidió a García Luna proteger en su presencia, proteger a Joaquín Guzmán Loera. Le dijo que hay que darle protección a Joaquín Guzmán Loera. Es lo que, es lo que, al parecer, Beitia. Pero no la de Felipe Calderón. Bueno, a Felipe Calderón, que estuvo presente, dice Felipe. Y que estaban ahí. No, no. No, 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 no. ¿Estuvo presente Calderón? No, no, no. ¿Ya se ha visto eso? No, 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 no. Bueno, bueno, ya vamos a dejarlo ahí, sí o no, pues ahí están las versiones. Aquí el tema es, ¿no se ve por dónde? Puedan, ahora sí, declarar culpable. ¿Cómo dice cuál? ¿Cómo se declara? Guilty o no guilty. Sí, guilty o no guilty. ¿Culpable o no culpable? No inocente. Bueno, más sin inocente, exactamente. No inocente. ¿Es culpable o no culpable? ¿Culpable o no culpable? Sí, no saben si es inocente. Por cierto, están diciendo que te adornaste con eso de plétora. ¿Qué significa? ¿Abundancia? Abundancia. Plétora es abundancia. Mucho de algo. De pletórico. Bien, efectivamente. Un paréntesis. Estaban reportando acá, hace un momento lo comentó Armando antes de entrar al aire, que supuestamente el aeropuerto de la ciudad de Culiacán estaba cerrado. Bueno, hay seguridad, se reforzó la seguridad, pero no tenemos reportes de que esté cerrado el aeropuerto, ¿sí? Hay personal militar por el operativo en Tacuichamona. Hay un choque, creo que hay por ahí. Y no, no, no estaba enterado, pero sí hay, hay, a ver, ah, bueno, ya nos confirma incluso el delegado de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el ingeniero José Ávila Muro, el aeropuerto está operando con normalidad. Hay mucha seguridad, eso sí, por una medida de prevención, pero el aeropuerto no está cerrado. Nos llegó el reporte, no lo dimos a conocer porque no teníamos información verificada. Nos tardamos un poco, pero aquí le decimos lo que la autoridad está confirmando, ¿sí? Para evitar confusiones. Rápido, veinte segundos, nada más lo que dijo Edgar Veitia, dijo. ¿Textual? Sí, textual, dijo, en su testimonio. Ney González me dijo que venía de reunirse en la Ciudad de México con Felipe Calderón y García Luna para proteger a ese cartel. Ney González me dijo que se reunió. Venía de una reunión, no estuvo Veitia en esa reunión. Eso es, bueno, todavía. Es que son los dichos de esas versiones que... Armando, no es, es lo que él está registrando. Es tu versión que está ahí, tú que tú viste, tú me pegaste, pues yo... No, 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 no tiene ningún sentido en esa frase. Vamos a disfrutar nosotros. Yo creo que sí, porque es importante. Dejamos la versión y dejamos la tuya ahí en la mesa. ¿Puedes leerla, por favor? No, permítame, por favor, sí. Jesús, vamos a la pausa. Vamos contigo antes de la pausa. Sí, yo creo que algo que no va a explicar de todo el juicio, más allá de que esté próximo a darse el veredicto, es de dónde salió el dinero para que este personaje se comprara mansiones, se comprara yates, vehículos y motocicletas de lujo, con un sueldo que como funcionario público no superaba los 200 mil pesos mensuales. Y después, en la vida privada, se ostentaba como consultor, pero tampoco se tiene claro del registro cuánto le dio para comprarse recursos, o más bien bienes, por más de 700 millones de dólares. Eso es. Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos aquí sin comerciales, en redes sociales, estamos hablando del juicio del siglo. Hay una gran polémica, pues aquí mismo en la mesa, es la polémica de la información que ha fluido en las últimas horas. Para quien no estará por ahí, nuestro compañero usuario de redes sociales muy frecuente, que nos dice que hablen de García la Luna, chayoteros, ¿no? Cada semana estamos haciendo, este es el tercero, ¿lo suman? Mientras dure el juicio del siglo. Mientras dure el juicio, aquí hemos estado haciendo un resumen. Pero es que el jueves no escucha el programa, don Juan el Señor. Yo creo que no, ¿verdad? Sí, bueno, pues aquí estamos con el tema, ¿no? Una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, sin redes sociales. Continuamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Bueno, aquí están comentando que efectivamente, este es el WhatsApp, dice, efectivamente, se refiere a tu comentario Jesús, dice, no hay manera de explicar todo el dinero que acumuló Genaro García. Y de eso no es materia de juicio. No, no, eso no es materia de juicio. Porque comentaba, creo que comentaste a todo, Armando, que pareciera ser que Estados Unidos está concentrado en un tema, quedarse con los bienes de Genaro García. Los dos gobiernos ya están discutiendo. Como ha ocurrido con otros capos del narcotráfico, principalmente, en el caso de García Luna, un ex servidor público, a quien están acusando, ¿de qué están acusando, por cierto, Juan? ¿A quién? García Luna. De introducir droga a Estados Unidos y el crimen de Venezuela. ¿No lo están acusando? El narcotráfico del encuentro de Venezuela y declaraciones falsas. Fíjate, o sea, del dinero que ha acumulado producto de esa relación, supuesta relación con narcotraficantes. Digo supuesta, aunque está muy evidente, porque se le da que comprobárselo. Por cierto, el juez les pegó un revés a la Fiscalía con ese tema, con ese tema del dinero. Ayer quería la Fiscalía mostrar fotos de la computadora de García Luna con propiedades, yates y todo lo que traía, y el juez le dijo. No es materia. No, no dijo eso. Si ustedes no pueden comprobar que esos bienes sean de García Luna, no los pueden mostrar. Nada más mostraron la foto de una casa en Morelos, porque fue la única que pudieron comprobar que era de él. Y le dijo la Fiscalía. O sea, la semana próxima tienen un día para demostrar que esas fotos o esos bienes son de el señor García Luna. Si no lo demuestran, no pueden mostrar las fotos. Jesús. O sea, pues no es materia, pocas palabras. O sea, no tiene pruebas la Fiscalía. Por eso. Pero los cargos, ¿cuáles son los cargos? Ya lo mencionaba, Armando. No lo están acusando de... No es materia de ese juicio. Como dice alguien por ahí, no te estoy acusando de corrupto. De tonto, de corrupto. Aún así... Pero en este caso no lo están acusando de corrupto. Aún así creo, a estas actividades del partido, que no la va a librarte. Yo no creo que se vaya a ir limpio. No creo que se vaya a ir limpio después de tanto show. Tú, Armando, ¿cómo ves? Limpio no se va a ir. Porque él saldría ganando con una condena de 10 años de cárcel. 10 años de cárcel y el regreso de unos millones de dólares de los muchos que... ¿Qué cálculos han hecho los capos de la droga que son detenidos jóvenes y se entregan a Estados Unidos? El cálculo es, ¿colaboro contigo? 10 años. 10 años de cárcel. 10 años. Y en 10 años... ¿Qué te cálculo? Me calco en el dinero. Para cualquiera de nosotros, 10 años. Es un quito y por cierto. Es un mucho tiempo para pasarlo en la cárcel. Pero para un delincuente que tiene cientos... La posibilidad de caer a perpetua incluso. No, pero además que tiene bienes y cientos de millones de dólares, ¿no? Pues es un cálculo empresarial, dice, pues sí. Porque me van a dejar mi dinero. Me van a dejar una parte de su dinero y sale libre y se queda en Estados Unidos. Qué cosas, ¿no? Qué justicia, ¿no? ¿Cómo ves? Pues son las sumas y restas, ¿no? Porque a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque involucra a todo el mundo. Porque si no existiera eso, no estuviéramos con 7, 15, 20 nombres. Los puros testimonios de delincuentes que han salido de García Luna han sido a través de esos tratos que hacen con ellos. Y no, ni uno siquiera tocar a la cárcel. Pero en este caso, fíjate que tan mediático se ha hecho esto, tan pulverizado todas las opiniones, que hay una youtuber ahí acosando a Margarita Zavala, exigiéndole determinantemente que hable sobre los señalamientos que se le hacen a Felipe Calderón. Esta youtuber se llama Juncal, ¿cómo se llama? Juncal, no sé qué, algo así. Y le está exigiendo a Margarita Zavala que hable. Margarita Zavala, por supuesto que la bateó y le dijo que no va a hablar de ese tema hasta que no se define y las autoridades ya digan la última palabra. Bueno, pues comentaba Armando aquí que ni Calderón ni Margarita Zavala han hablado más de la cuenta. Calderón ha estado defendiéndose en redes sociales, el expresidente Calderón. Pero aquí la pregunta que planteamos de arranque. si Felipe Calderón, si hay pruebas contundentes en lo que se ha dicho hasta ahorita en el juicio contra García Luna de que Felipe Calderón estaba involucrado, estaba, digamos, había recibido recursos del arco, pues hasta ahorita, no sé, Jesús, a ver, no, nos quedamos contigo, ¿verdad? A ver, Jesús, no sé, pero yo no he visto pruebas contundentes contra el expresidente. Pues al final son como lo que hemos visto, ¿no? Los señalamientos y las testimoniales, pero bueno, eso es justo lo que va a valorar el jurado, ¿no? Exacto. El jurado va a valorar si estos dichos hacen sentido con lo que está presentando la fiscalía y al final pues son ese grupo de personas los que van a definir la situación jurídica de este personaje que se está jugando el resto de su vida en prisión o lo que lo que determine, ¿no? Porque pues me imagino que, no sé, la la el concurso de delitos pues estará para darle alguna sentencia. Yo creo y es que que con algo alguna sanción habrá. Sí, aquí comentarios dice acá el señor Valenzuela, dice ya va a terminar el juicio porque no quieren juzgar a políticos de Estados Unidos. Aquí la corrupción es grande, millones de dólares, dice, y menciona el nombre de un expresidente. Dice, ¿por qué no les hacen nada? Porque pagan millonadas, porque la justicia pues sí se compra con dinero. Rafael Castro entiende entonces, dice, algo que dicen los testigos, no sirve de nada, dice, porque son delincuentes, pero son testigos más reales de la situación de este señor García Luna. Bueno, eso lo van a determinar finalmente un jurado. Son doce jurados, no es el juez el que va a dar la culpabilidad o inocencia o guilty or not guilty, van a ser doce personas. Los testimonios se están tratando de conseguir una narrativa, es lo que está haciendo la fiscalía, buscar una narrativa que todos los testigos dejen lugar más allá de cualquier duda, que es lo que piden a Estados Unidos, que este señor es culpable, que repito, a mí no me ha quedado ninguna duda. El problema es, no sé si a doce personas desconocidas en Estados Unidos puedan convencerlos de manera unánime que los testimonios de delincuentes sean lo suficiente, no lo sé. Y muchos de ellos fueron presos por el mismo García Luna. Yo sí veo al menos un cincuenta y cincuenta por ciento de probabilidades, porque repito, convencer a doce personas de manera unánime con testimonios de delincuentes, híjole, se me hace eso, cincuenta y cincuenta. Eso es, Armando. Pues sí, fíjate, los testigos son puros delincuentes. No. Bueno, la mayoría. No solo delincuentes, hay gente de la DEA. Pero eso es ninguna clara en contra de la DEA. Pero no han declarado, lo que están declarando ante el juzgado. No han presentado a ninguna gente de la DEA. Ninguna gente de la DEA. Está la Barbie, el exfiscal Veitia, el grande. Bueno, pero se ha generado toda la polémica mediática a través de lo que ha dicho la Barbie. Ha declarado. Y aquí están las versiones. Y eso es lo que ha generado la impresión del público que está atento, los mexicanos, la audiencia de estas cortes, para saber el final. ¿Dónde va a terminar este desenlace? Son versiones. Y aquí es donde yo veo la posible falla. Es difícil que tengan las evidencias en la mano estas personas que están acusando. Si el juez y la defensa le dicen, quiero pruebas contundentes de lo que estás diciendo, pues no creo que las tengan. Porque si estuvieron presentes en alguna reunión, fueron testigos de hechos, pues no creo que tengan las herramientas, los elementos para presentarlos ante un juez y decir, aquí están la base de mi acusación. Por ejemplo, cuando dicen que le entregaron un maletín con decenas de millones de dólares y todo esto, si cuando le entregan dinero a un político corrupto le graban un video, ahora que estamos hablando aquí de entregas mucho más altas, por las cantidades que se han mencionado, en medio de la carretera o en algún camino vecinal, como ya lo han testimoniado, pues no creo que no tengan ninguna evidencia, alguna foto, algún video, algún, no sé, o sea, generalmente también en el crimen organizado se guardan esas pruebas para lo que se ofrezca. La que se guardó, de alguna manera, García Luna, mostró unas fotografías donde está con Obama y con Hillary Clinton ahí. Bueno, cuando le hicieron reconocido. Sí, lo reconocieron. Y entonces dice, aquí estoy, aquí está mi imagen, sus propios gobernantes me reconocieron. Es parte de la defensa. Se le ve muy tranquilo, Jesús, si no lo han hasta ahorita sacado de su, digamos, estrategia, ¿no? De mostrar seguridad, llega todavía sonriente, se le ve muy tranquilo como que prácticamente él sabe que no hay pruebas contundentes. Pero yo pienso como tú, me parece que no podría quedar libre bajo ningún argumento, ninguna condición, porque eso va a tener consecuencias, es un escandalazo, ¿no? Yo creo que él se sabe tranquilo, más bien se debe mostrar tranquilo y sabe que se debe mostrar tranquilo porque es parte de la estrategia que esos abogados, que son unos duchos en el tema, que conocen profundamente el tema, ya sabemos que son de los mejores de los Estados Unidos, de las barras de abogados que más cobran, que son expertos, acuérdense que han defendido terroristas, han defendido homicidas, han defendido evasores fiscales en estos mismos juzgados y en otros más. Y pues la fiscalía también va por todo. Hay que recordar que tienen tres años armando el juicio, o sea, tres años armando estos expedientes de los cuales ya conoce el jurado, pues. Es decir, una cosa es lo que estamos viendo en la presentación de estos personajes, pero también el jurado tiene conocimiento pleno de los documentos que son en más de 10 mil fojas que no conocemos nosotros, pero que los jurados, que, perdón, que la gente que está valorando la culpabilidad o inocencia de este personaje, pues no lo conocemos nosotros. Ellos tienen acceso a ese expediente que nosotros no tenemos. Aquí, muchas gracias al abogado César Daniel Pérez. Saludos. Los testigos de oídas no hacen prueba en juicio. Es irrelevante si alguien dice que su jefe dijo que se reunió con fulanito para pedirle cualquier cosa. Pues es exactamente lo que se ha comentado, ¿no? A ver, Juan. Sí, efectivamente. De hecho, el juez lo regañó cuando dijo este testimonio, que si no les estaba constando, que por favor se limitan a decir únicamente lo que les constaba. Cosa curiosa, yo creo, mi gusto, el testimonio que más ha afectado a García Luna es el ex tesorero de Coahuila. Yo creo que ese es el que ha, de alguna manera, presentado o entregado un testimonio con algo más de carnita que los demás. Porque ni los propios delincuentes, ninguno ha dicho, me reuní directamente con García Luna. Todos dicen, mis jefes, mis jefes me dijeron, yo los vi y me decían. Pero el señor de Coahuila creo que es el que ha presentado algo más contundente. Y vamos a ver, si no se ponen de acuerdo los jurados, si no es por 12, tiene que ser ahí. Si por unanimidad, si son 10 o 11, ¿qué es lo que sucede? No lo liberan. Solamente se declara el juicio nulo y le tendrán que hacer un nuevo juicio. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Nos pregunta si está detenido. ¿Tiene la cárcel? Sí, claro. Sí, guardada. Tiene rato ya guardadito. Creo que le van a declarar el juicio. Juan Cruz Baiza, señor licenciado en Derecho Ordórica, en el sistema actual de México la autoincriminación no es una prueba para poder iniciar una carpeta de investigación como era antes la prueba en el sistema inquisitivo y no se puede tomar en cuenta. ¿Dijiste algo sobre eso? Sí, claro. Sí se puede cuando es frente a una autoridad legalmente constituida y eso puede ser también motivo. Jesús Alfonso Sazueta, que investiguen de dónde sacó el dinero que tiene. Pues esto debería estar investigando el gobierno mexicano, ¿no? Y yo creo que ya deben de saber. Ya lo dijo hoy Pablo Gómez. Pablo Gómez está en el encargado. Ponlos al tanto de la... Hoy en la mañana, Pablo Gómez dijo que hay 700 millones de dólares que están en Miami que fueron producto del erario de contratos que consiguió García Luna y que están viendo la manera de recuperarlos. Pero el dinero de dónde viene? De contratos con el gobierno mexicano. No habló de narcotráfico, habló de eso, fíjate. Habló de contratos que sacaron por seguridad. O sea, corrupción, pues. Sí, pero no habló de narcotráfico. Habló de 700 millones de dólares en contratos. Hay una demanda civil en Estados Unidos para recuperar el dinero. Para recuperar el dinero por parte de México. Bueno, se están disputando la fortuna. La fortuna. Como ya hemos visto en otros casos. Estamos cerrando. Armando, un minuto. Pues mira, en este caso tan sonado de García Luna, pues se han involucrado políticos, expresidentes y también están involucrados el expresidente de Estados Unidos, Obama, porque pues ahí está una foto con él reconociéndolo y también incluso pues ya permeó hacia los medios de comunicación. La prensa salió salpicada en unas declaraciones de Harold Obeda, conocido como El Conejo, un testigo protegido, un colombiano narco, pues que dijo que él llevaron dinero para comprar algunos medios para que difundieran noticias a favor de sus proyectos delictivos. Entonces, incluso pues ahí están exigiéndole que diga qué medios y qué reporteros. Se ha vuelto un verdadero circo todo esto. Y bueno, hay que esperar a ver qué definen los jueces, que a final de cuentas van a ser los que digan la última palabra. Y esperaremos que esa justicia se haga, porque la verdad, García Luna dejó mucho cola que le pisen aquí en México. Eso es, por eso es que nadie se la quiere pisar. Jesús, cerramos un minuto. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros en que solamente son testimoniales de delincuentes. También agentes estadounidenses han estado ahí presentes, dando sus testimonios. ¿De qué? Pues en el sentido de lo que ellos creen, ¿no? Y que están en valoración también sus dichos. Al final de cuentas creo que la fiscalía tiene armado el caso, lo están presentando y pues ya habrá que esperar la determinación de los que lo están juzgando para ver si es. ¿Cuál es la sentencia que le impute el juez? Hay preguntas en el sentido de que si creen que lo que se ha dicho hasta ahorita, lo que se ha presentado en su contra, claro, no podemos saber qué va a decidir el jurado, ¿no? Pero, ¿podría ser suficiente para la cadena perpetua? Eso lo determina el juez. Bueno, pues... ¿El juez lo determina la sentencia? Hay elementos, yo creo que sí, para que fuera así. Si en verdad se comprobaran todas estas acusaciones... Vamos a ver primero qué dice el jurado. Exacto. Y luego qué determina el juez, como dices. Juan, cerramos. Sí, nomás decir eso, que por un lado los delincuentes sí están diciendo que hay algo, acto de corrupción de García Luna y la parte de los agentes, de las agencias, ellos no se han animado a acusar ninguno a García Luna de delitos directamente. Yo creo que por eso la separación, yo creo que es la construcción narrativa de la fiscalía. La fiscalía fue buena estrategia con las pruebas que tiene y vamos a ver si convencen a 12 personas. Ahí es donde se va a saber. Sí, evidentemente aquí lo que también se observa es que pudiera haber, más allá de Felipe Calderón y lo que se ha dicho hasta ahorita, más políticos que están activos hoy, involucrados, o por lo menos que hayan tenido que ver con esa red de corrupción que tejió este hombre, porque muy hábilmente, él sí debe tener pruebas para inculpar a algunos. García Harfuch era muy cercano a él. Incluso hasta Vicente Fox no ha alcanzado esta, porque algunos dicen, bueno, ¿quién lo protege? La red de complicidad que tejió, evidentemente, García Luna, ¿cómo ha ocurrido ya? La DEA, por cierto, quien los agarró, perdieron, no tuvieron cámaras para grabar su testimonio, eso también es importante, se perdieron las cámaras y no hay video de su interrogatorio. Se perdieron, se perdieron, dijo la policía que lo agarró, pues que con la pena, pero que no tienen, no tienen. A ver, nos da tiempo rápidamente, el día de salida, Jorge, José Jorge, burgueño. Esa película y esa serie ya la vimos muchas veces, al final le van a dar unos añitos y regresará una pequeña parte de su fortuna. Todo esto es una mega cortina de humo, o caja china, dice, Rogelio Prieto, no me escucho el apellido Prieto y me pongo a tumbar. Luego ustedes sabrán. Ya sabemos. Es que ya sabemos. Increíble que Ordórica defienda a García Luna. Tienes 30 segundos para responder. Jamás lo defendía más, ojalá el señor pague en la cárcel todo lo que tenga que pagar y todo lo que debe que se meta en la cárcel, ya. El problema que no sé si 12. Ya está en la cárcel. No sé, pero que se quede ahí por 20 años. El problema que no sé si 12 personas se puedan convencer de eso. Eso es lo único que estoy diciendo. Y que se quede en la cárcel. Esa es la gran pregunta. Muchos años, cadena perpetua. Ahí está, grabado. Jesús, 30 segundos. Bueno, yo digo, en términos de la justicia, que sea lo que la ley le ponga nada más. Sin odios y sin venganza, la justicia no es eso. La justicia es que dé lo suyo de cada quien. Y tendrán que demostrárselo. Así es, punto, para todos. Bien, Armando, cerramos frase. 30 segundos. Hay un juzgado civil allá. Son ciudadanos americanos los que eligieron con buena reputación moral. Y al azar. Son los que van a decidir a final de cuentas. No, decide el juez. Sí, pero es contundente. Es contundente la determinación de ellos. Eso es. Pues nos vamos con esto. Muchas gracias. Seguimos atentos al juicio del siglo. Hasta aquí llegamos por tiempo. Muchas gracias, Jesús. Juan, Armando, muchas gracias. Y, por supuesto, si algo sucede, algo importante ocurre en las próximas horas, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo de producción. Nos llegaron muchas felicitaciones para Poli Figueroa. Lo felicitamos hoy por ahí en el Santoral por su cumpleaños número 75. Nos están preguntando. Yo sé que él no oculta su edad. Así que por eso lo digo. Un abrazo para Poli. Fuerte abrazo, estimado Poli. Y de parte de todo el equipo. Felicidades, felicidades. Felicidades. Nos vamos. Gracias. Pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Y...